¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Juan Sampano ¿Eh? Juan Sampano El grupo grande, tenía mucha presión Y sí, por su partido pitoso, no pasa nada Vives seguirán con su primera temporada Sampano jugará En la final Pero... Pero bueno, sí, por su opción Por su opción Por su opción ¡Nula! ¡Nula! ¡Nula!